Oh yeah, mira que bonito cañón de mano, weee ¡Epa Puzula! Me gusta mucho empezar jugando porque empezamos el video con todo el poncho, ahora que sí, valiendo Ahí vamos a poner esto por si sale A ver, aquí creo que vamos a ir Mira, tenemos cargador mortal múltiple y visión de túnel, papá Curable Uy, weee, se mueve bien feo Bueno, es que es más que nada la sensibilidad Está cabrón apuntar con el dedillo, weee ¡Ah! Tenemos esta cosa también ¡Uffi! ¡No! Es que es la primer partida, weee Necesito calentar, necesito quitarme a la idiota Ok Y es que viene aquí Muy bien Creo que sale alguien Por favor sal, asómate cabra Bueno, no voy a capturar Ok Oye, está decente esta cosa Es lo que les puedo decir hasta ahorita ¡Uy, weee! ¡Ay, tengo barricada! ¡Buena, weee! Aquí está, no es por ser chismoso, pero ya está ¡Ay, weee! ¡Ay, weee! Mi tío me estorbó para que no ¡Ah! ¡Ah, te la pelas! ¡Ah! Yo pensé que iban a seguir saliendo por acá No, mira, vamos aquí ¡No! Bueno, vamos acá Ok Ok, aquí sal ¿Dónde estás? Pensé que se había ido para atrás ¡Muy bien! Mira, vamos a aventar eso Ahí Recargamos y les damos a alguien allá ¡Oh! ¡Ah! Me dio con madre buena ¡Ay, sí lo hubiera dado! ¡Ay, sí lo hubiera dado! ¡Ay, sí lo hubiera dado! ¡Muy bien, dudes! A ver ¡Oh! ¡Chang! ¡No, no, no! ¡Jaja! Sabía que podía funcionar eso ¿Qué onda? ¡Jaja! Vamos acá, mira Ok Ya estoy acostumbrando a la sensibilidad ¡Uh! Muy bien ¿Qué creen que salga? Es que hoy, güey, tengo bien débil ¡Ah, gracias, güey! ¿Este fue mía? Póngame, soy el mejor ¡Eh! Muy bien Aquí creo que sale alguien ¡Ah! Se fue por ahí atrás ¡Es rápido! ¡No! ¡No! ¡Hola, dudes! ¡Hola, dudes! Espero que estén recibiendo todo el amor del mundo, maldita sea ¡Todo! ¡Todo! ¡Ay! Y si no, yo les mando todo, mi amor, papus ¡Gracias! ¡Eh! Siento bien chido porque a veces Ni siquiera han visto el video y ya les dieron like Y es como que, dudes Muchas gracias por su apoyo En serio, muchas gracias por su apoyo Cada que le dan like Hacen que se comparta el video un poquito más Y gracias a eso, crece nuestra comunidad Y pues yo siento bien lindo, papus En serio, yo me siento bien lindo Y pues si... A ver si en este video llegamos a los 69 mil likes ¡Papus! Tenemos este nuevo cañón de mano que se llama Vulpecula Ah, verdad que se escucha bien bonito Vulpecula Pero no Vulpecula Vulpecula Se escucha bien sensual Pero bien sensual Y esta gran cochinada nos salió con Cargador mortal múltiple Recargar otorga mayor daño con base en el número de bajas rápidas logradas previamente Y también visión de túnel Recargar después de derrotar a un objetivo Aumenta en gran medida la adquisición de objetivos y la velocidad de apuntar con la mira durante un corto periodo También tenemos munición perfeccionada y aparte bajo calibre También tenemos obra maestra de velocidad de recarga para pues poder usar estas dos ventajas Y tenemos calibrador de puntería porque estoy bien manco, verdad que sí Bueno, pues tengo ganas de usar el titán Y me dieron este... Ah, esta cochinada Déjenme se los pongo Se me ven bien bonitas las malditas Se ve bien... Parece que traigo la increíble Parezco Hal cuando está haciendo la maratón, verdad? Se abre y saca enteras, se son los guardianes Alguien sale allá Majó, es real que no me dieron la cabeza Jajajajaja Wow, yo digo que hay alguien por acá Y... se atoró Muy bien ¿Quién me va a hacer para atrás? O mi va a salir aquí Ay, me dice para atrás vea un heredio así o bien aquí aquí vamos a poner esto y nos hacemos para acá atrás por si ataca de acá se hace daño el wey toma pelatela yo ya me voy wey ya se que eres escopetera hazte a la verge mmm no se yo digo que mira ay vamos 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 ok ay ay aquí necesito irme a las 3 miren agarrarlos por allá mira ay 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 no 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 creo que me vaya no si me voy a ir si le si le si le y vamos a ir acá hacia mira uno uy wey este pinche no no jaja ay wey me dio a mi no me dio a mi no necesito curarme es que tengo bien poquita recuperación me confío mucho de mi guerrero solar y no le no uso el pinche y cosas de esas uy no 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 ay a ver ándale papá ven atácame wey te reto ahora vamos aquí toma oh no ah otra de esto y me dio a mi no man muy bien aquí quiero sacar esto corre 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 ok ok solo disparé al azar y dije tienen que asomarse ahí y pues claro que lo hicieron va a salir ok cuidado ok ya sale vamos a ver ok wow creo que sale aquí duuuuuts oye donde están perros quiero verlo asaltando ah ya les vi perros toma jaja creo que siguen saliendo ahí no sé no sé ah muy bien aquí va a salir alguien no creo wey son suyos papus no está este wey oh se acabó el amo bien estúpidamente ahí a eso lleva la ventaja de zonas controladas acaba con ellos corre 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 no no mam aquí va a empezar la masacre estúpido oh ok mira está aquí recargado hasta que recupere su salud oh changos manos eh que bonito que bonito hasta ahora le está gustando la verdad orale lo usé un poquito en el estandarte en vivo y pues estaba decente honestamente pero está muy bueno o sea ahorita que lo pruebo bien está muy bueno holi mira que nada que nada ahi ahi va a salir ahi ahi les dije que quería jugar el saldo uuuh vamonos 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eh, qué onda! Ahí creo que sale alguien, mira. Ok. Ahora creo que sale alguien allá, mira. Ahí. ¡Eres tú otra vez! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. Antes de que empiece a disparar a lo tonto, hay que matarlo, ¿verdad? ¡Je, je, güey! ¡Oh! Esa sí no me la esperaba, qué tonto era. ¡Muy bien! Soy el chicharito de las bajas en el crisol. ¡Holi! ¡Cuidado atrás! El chicharito de las bajas en el crisol. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Aquí va a salir alguien de segundo. ¡Ah, mira! Es el chico sweet business, cuidado. ¡Ah, aquí estabas tú! ¡No, no, no! Es el chico sweet business. No, el chico sweet business. ¡La ventaja es otra vez! ¡Toma! ¡Ja, ja! Sabía que no iba a golpear, güey. ¡Ay, güey, ay, güey! Ok, aquí. Vamos a saltar. ¡Bueno, no, no! Vamos a agarrar ese güey. ¡Ay, güey! ¡No, ya! ¡Ay, es el güey que tenía mucho lag! ¡Uf! ¡Híjole! ¡Ah, qué! ¡Ah, se ve! ¡Se vale madre la vida! ¡Mira, no manches! ¡Vámonos! ¡Eh, no manches, Lutz! ¡Está bien padre! ¡Vámonos! Ok, van a salir. ¡Hole! No sé si tengan heavy. ¡Sí, tengan heavy Lutz! ¡Ganme! ¡Oh, no manches! ¡No! ¡Ganme! Creo que lo matan, Lutz. ¿Lo matan, Lutz? Ok, vamos a ir por acá. ¡Uy, güey! ¡Qué medio que me dio! ¡Oh, no manches! No, ya la cagué. ¡Ah, ja, ja, ja! Vamos, yo creo que por acá. ¡Oh! ¡Ah, vean la cara! ¡Oh! Chicos, sweet business. Por eso nunca me ha quedado sweet business, Axie. ¡Ay, güey! Bueno, hasta eso estuvo decente. Está bien. Pícatela, pícatela, pícatela. Ese güey, el sweet business en serio no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Gasta, acaso? Y la misióncita de marzo está con ganas. Me gusta. Y me gusta también la misión. Me llaman Romeo. ¡No, a ver! ¡Eh, qué bonita cochinada! Es una muy hermosa arma, güey. Ahorita le voy a poner el shader. Ahorita que estemos capturando voy a poner el shader. Una hora después. Rápido, pinche shader. ¿Dónde estabas? Aquí está. ¡Corre! A ver, cambio de color. Ah, yo quería ver las onditas. Ok. ¡Ay, güey! Pensé que iba a salir ahí. No. No. ¡No! Evitar que agarren heavy exactamente. Y ya nos la pelamos. ¡Ah! Cuidado aquí. Oh, sí, saltó. Muy bien. ¡Ah, es un cadáver! ¡Changos, hermanos! ¡Ok! Ahí no sé cómo lo hice para darle, la verdad. Es que ya me estoy acostumbrando ahora muy en la insensibilidad. Les dije. A ver, vamos a cambiar el arma porque se ve bien bonito. ¡Óralo! ¡Óralo! La ventaja en zona se escuche. A ver, allá. Ahí va, no. Va a salir por arriba. Ya sabía, güey. Ya sabía. ¡Oh! Mira, va a salir. Ya no salió. Ahí va. Ay, dude. Real. ¿Es real? ¿Es real? ¿Ya van a salir? ¡Oh, no! ¡Ven, cabrón! ¿A dónde crees que vas? Buena, dude. Muy bien. Ahora salen por allá, mira. Ok. Creo que salen por ahí. ¡Oh! Es que salen por todos chingados lados, güey. Y por ningún lado a la vez. Y te la vas a pelar bien chido. Cuidado, chingados. ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Vas a salir del arma, perro! Dije. Ya, pues ya vámonos a la verga, ¿no? Ya cáiganle a su casa. ¡Eh! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito callón de mano! Me gustó mucho. Fíjense que personalmente me gustan los de 180 porque pues me recuerdan al aullido de luna y a esas madres que estaban padres. Este, que tiene cargador mortal, se asemeja un poco porque puedes dar tres tiros a la cabeza y hacer una baja. Creo que hicimos una, la verdad no me acuerdo. Y pues eso es lo que está chido. Y pues en sí, la verdad se me hace muy cómoda de usar. Se me hace muy buena también. El alcance que tiene es, digamos que respetable. No es el óptimo, obviamente. Pero es como que, pues ok, o sea, está decente. Si lo sabes usar bien, obviamente está decente. El hecho de que haga daño de Stacy, pues como que me da igual. Pero pues te sirve para contratas y esas cosas. Además de que hay una ventaja de que si haces una baja, te da un cristalito Stacy. Entonces pues eso es algo a tener en cuenta. Tiene varias ventajas nuevas que están interesantes. Pero pues esta es una chulada, ¿a que sí? Y esta es precisamente una de las armas que puede hacer el, eso de tres tiros a la cabeza. Siendo un arma de 180 disparos por minuto. ¿Qué otra cosa les quería decir? Está muy bonita, tiene un sonido muy único. De verdad que se me hace, pues una arma única. ¿Qué onda? Gracias por su positivismo y gracias por su buena vibra al darle like papus en serio. Gracias por acompañarme en los directos. Ahorita voy a hacer directo, es sorpresa. Es un directo de Genji. Es algo que nunca hacemos y pues que bueno, pues hay que darle, ¿verdad que sí? De verdad agradezco mucho sus comentarios. Agradezco muchísimo su apoyo. Ustedes son la parte más importante de todo esto, ¿saben? Mi comunidad. Y pues lo chido es que todo el tiempo estamos creciendo y es bien emocionante. Ellos vienen bien, papus. En serio, es muy, muy lindo. Y bueno, Dots, espero que les haya gustado mucho el video, Dots. Espero que se hayan reído un ratito. Ay, papus, los amo. Y también espero verlos muy pronto. Gracias, papus. Cuídense mucho. Bye. Qué bonitos están, perros. Felices. Ay, Loli, el brazo.